Bueno, mi gente, le quiero hacer un tema de mi propia utilización, por allá lo hice, por allá lo hice, por acá, espero dejar un buen mensaje con este tema, que Dios me lo cuide y con esto, de esta manera, hasta acá. Y a esos pueblos tan queridos llenos de gente cantada, la chaza que yo bendigo que este don me ha regalada, de componer mis canciones para que se las cantara, y en para el canso de la sal, bien más atrapada, escuchar el zapateo de parejas que bailarán. Por ser como soy, me llamo el loco de la parada, y muchos que me critican, dicen que no canto nada, pero yo no le hago nada hacia esa gente mal pensada, porque yo sé que mi canto tiene su gusta marcada, de defender el color, eso sea como ella es mala, cuando yo sé que en mi camino voy a encontrar muchas clavas, Solo le pido a mi Dios, que el sendero me alumbrara, a la que mi lucha siga hasta el día, el me llamara. Ya conecta, me despido, se va la chispa de nada, pero le dejo un consejo, a que canten cosas raras, fuerte ese bien Dios lo cuide y aparte las cosas malas, que la vida es una sola y hay que aprender a cuidarla. Que tengamos la fe, Dios, que es lo último que se acaba, siempre mirando adelante con la frente desalzada, que viva la música criolla que para nosotras es alegrada, también que viva Colombia, tierra grande y venerada. Señor, y echada pa'lante, miente, bueno, como le estaba diciendo.